Y ahí le va mi compa Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejos Apóyame por favor La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejos No me olvides por favor Si ves muy lento mis pasos Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tus brazos Para poder continuar Que tu guies la vieja mano Que te enseñó a caminar Consentimiento bohemios Y no te quiebres compa Cántale bonito Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Te protegí con amor Hijo Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo me ganó Recuerda que tu de niño Eras pequeño Eras más terco que yo Eras más terco que yo No te pastidies conmigo No te pastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como también un día tu hijo Te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo No me vayas a olvidar No te pastidies conmigo Siento Space ¡Más otras divisionas